Hola chicos, bienvenidos a una receta más de Ana a la mexicanísima, espero que se cuente muy, pero muy bien, vamos a hacer una receta fresca, deliciosa, con pocos ingredientes, unos rollitos de jamón rellenos de queso crema que van a quedar de rechupete, vamonos con los ingredientes. De entrada para nuestros ingredientes van a necesitar dos manojos de espinacas, ya están lavadas y están picadas, una cebolla fileteada, un queso crema, una cucharada de mantequilla y rebanadas de jamón. En la cacerola voy a poner la mantequilla a derretir, voy a sofreír la cebolla, voy a agregar las espinacas, bajo la flama, les voy a agregar consomé de pollo en polvo o sal, lo que gustes, agregamos pimienta molida al gusto, y vamos, movemos y vamos a tapar con la flama al mínimo para que se cozen nuestras espinacas. Mientras están las espinacas en un tazón, voy a poner el queso crema, esta a temperatura ambiente, le voy a agregar un poquitito, un poquitito de leche nada más, y voy a empezar a cremarlo para que sea mucho más fácil integrarlo a nuestras espinacas. Ya que están listas las espinacas, vamos a mover un poco, ya disminuyeron mucho de tamaño, la verdad es que se te hacen muy poquititas, seguimos manejando la flama baja, vamos a agregar el queso crema que ya tenemos, este, que ya lo suavizamos, y vamos a integrar las espinacas con el queso crema, le voy a agregar otro poquito de leche, máximo utilicé de leche como un cuarto de taza, y lo vamos a integrar muy muy bien. Ya que tenemos muy bien integrada nuestro queso crema con las espinacas, apagamos, voy a agarrar una rebanada de jamón, la voy a rellenar, que no tenga ni mucho ni poco relleno, para que no tengas problema al enrollar, o de que se te vaya a salir, y vamos haciendo los rollitos, así tal cual. Nos vamos haciéndolos, hasta, hasta donde nos alcance. Ya están listos los rollitos, me salieron 27, ahora lo que voy a hacer, voy a poner mantequilla en un sartén, y luego les voy a dar una doradita, le voy a bajar la flama al mínimo, y les voy a dar una doradita, si quieres hacerlo así, o si quieres empanizarlos, o capearlos, adelante. De donde cierran, eso es lo que voy a poner en el sartén, y les voy a dar una doradita en mantequilla. Ahora sí que va a depender de como los quieras, así solitos, o empanizados, o capeados. De donde terminó el cierre del jamón, ese lo voy a poner hacia abajo, y aquí los voy a dejar a que de una doradita, a flama muy bajita, y los voy a ir volteando. Mientras, puedes ir picando lechuga, o alguna ensaladita, en donde los quieras poner, y los vamos a acompañar, ya sea con una sopita de lentejas, un espagueti, una sopita de fideo, arroz. Ahora sí que va a depender de como los quieras acompañar. Vamos a dejar a que se doren un poquito. Los vamos a ir volteando con mucho cuidado, a manera que no los vayas a deshacer, y les vas a ir poniendo mantequilla, si es que lo van necesitando. Es la mantequilla que vamos a ir usando. Ya salieron los primeros, puse una cama de lechuga, una salsita mexicana, o pico de gallo, ensaladita de nopales. Voy a agregar, unos 4 rollitos por plato. Encima les voy a poner, unas rebanaditas de aguacate. Ahora que si no los quieres, ni dorarlos un poquito, ni capear, ni empanizar, los puedes, puedes hacer los rollitos y los bañas de crema, de la crema ácida. Y así es como nos queda nuestros rollitos, quedan deliciosos. Vamos a probar. Vean nada más que deliciosos es. Vamos a probar. Un guisadito fresco, delicioso, para este calorcito, además muy nutritivo, mucha verdura, lleva la proteína exquisito. Acompañado con una cremita de zanahoria, una sopita de fideo, de espagueti, un arroz, unas lentejas. Ahora sí, que yo te doy la idea, tú decides con cuál te gusta más, o cómo terminas preparando los capeados, empanizados, con crema, así solitos. La verdad es que esto está súper mega delicioso. De verdad, tienes que prepararlo, con la salsita mexicana, el pico de gallo, ve nada más, que deliciosos es. Así, o más delicioso, no se puede. Espero si les haya gustado, no se les olvide de dejarme ahí arriba, suscribirse y nos vemos en el siguiente video de Ana a la mexicanísima. Que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. ¡Abu!